El sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo, con 35 millones de alumnos, de los cuales sólo la mitad terminará el bachillerato y sólo el 11% concluirá su educación superior. Muchos son los retos en materia educativa y el principal, me parece, es aceptar que los sistemas implementados en las últimas décadas han consumido muchos recursos y no han funcionado. Los nuevos resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea nos muestran tristemente que poco se ha avanzado en materia educativa. Según la prueba aplicada en junio pasado, estudiantes de tercero de secundaria, el 55% de estos jóvenes son incapaces de manejar operaciones matemáticas elementales y el 35% obtuvieron bajos resultados en el área de lenguaje y comunicación. Matemáticas y comprensión lectora, más que materias, son dos herramientas indispensables para el desarrollo de los individuos en la sociedad. Sin niños que sepan sumar, restar, dividir y que sean capaces de leer y comprender un texto, se antoja difícil construir una sociedad más justa, más equitativa y con verdaderos ciudadanos. Gracias. Gracias.